Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros. El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración tiene, en mi opinión, una gran relevancia porque reafirma el compromiso de nuestro país de proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros. Como aquí se ha dicho, nuestra posición geográfica nos ubica como un país de tránsito de migrantes de Centro y Sudamérica. Ellos buscan llegar a los Estados Unidos para obtener mejores condiciones laborales y en ocasiones por temor a la violencia que prevalece en sus lugares de origen. En este contexto, la reforma que hoy estamos discutiendo, que estamos por aprobar, tiene un énfasis especial en el respeto a los derechos humanos y a la no discriminación por parte de las autoridades migratorias. Y que no debe de darse esto en ningún punto de revisión ni de tránsito de carácter migratorio dentro del territorio nacional por las autoridades. Sino por el contrario, que éstas actúen con estricto apego y respeto y protección de los derechos humanos y evitando la discriminación. Con estas modificaciones se armoniza la ley de inmigración, con lo que establece el artículo primero de nuestra Constitución, que garantiza que todas las personas gocen de los derechos humanos que en ellas mismas establecen. Estamos viviendo, compañeros y compañeras, una realidad con el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que definitivamente, en nuestra opinión, son contrarias al respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros. Esta situación obliga a nuestro país a exigir respeto, respeto a los derechos humanos de nuestros con nacionales. pero también nos conmina, nos conmina a que nosotros también demos el mismo trato a todos los migrantes que llegan a nuestro país. Tenemos que exigir respeto para nuestros con nacionales en Estados Unidos, pero también tenemos que dar y respetar a los migrantes que vienen a nuestro país. No vienen por gusto, vienen como lo hemos dicho porque hay condiciones desesperadas que los obligan a migrar, por falta de empleo o bien por condiciones de violencia. Y hay un tema muy lacerante, el tema que tiene que ver con los niños migrantes no acompañados y también con los migrantes sudamericanos que actualmente en este momento se encuentran en nuestras fronteras norte y que están deseando tener una oportunidad para ingresar a los Estados Unidos. Por eso, en este Senado, no podemos ser omisos ante esta situación. Consideramos que la aprobación de este dictamen nos permite dar un gran avance en este tema de contribuir a prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia a los migrantes. Por esta razón, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen y hacemos público nuestro compromiso de trabajar en favor del respeto, el respeto irrestricto de los migrantes. Manifestamos nuestra más enérgica condena a aquellas actitudes, a aquellas posturas que polarizan y atentan contra los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Desde aquí hacemos un amplio llamado a las autoridades de los Estados Unidos para que se respeten los derechos humanos de nuestros migrantes en los Estados Unidos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias.